Vamos allá. Ahí está, es enjambre de escarabajos, ¿lo ves? Ok, písalos, písalos. Ah, vale. Písalos con la montura. Vale, tengo. Ah, vale, vale. Vale, mierda. Ah, así no me dejen hacer nada. ¿Qué hace Aurina ahí? Pues peleándose. Pues aburría en casa. Oh sus, qué fiesta. Pues eso, pisa todos los enjambres. Si me dejasen... Pero me están echando chapapote seguido. Lo cual dificulta bastante hacer nada. Vamos. Vamos. Ahí estamos. Great. Me falta en algún lugar, no sé, aquí. ¿Te has caído? Hombre, me están dando caricias todo el rato. Como te quiero. Ya está. Vale, ya está. Correcto. Vale, y ahora... Vale, esto hay que hacer el meta. El segundo es con el meta. Que no sé ni cuándo es, ni cada cuándo. Pues aún nada, aún le queda. Después tenemos que ir ahí. Que esto es... Si no recuerdo mal... Tararam, tam, tam. Es ahí. Es aquí. Es aquí. Ok. Caray, lejos. ¿Puedes atacar desde lejos? Relativamente. ¿Dónde quieres que ataque? Pues vamos a tener que estar en una roca. Para disparar a bichos que hay en el azufre. Hostias. Un segundo... Desde una roca a bichos del azufre. Mira, allí están. Un momento. Ay, que malas. No, mierda. Me quedé corto. Te caiste. Socorrito. Difícil. Como no tengas un teleport. Que va. Querías ir al oricalco, entiendo. Uf. No, lo más. Hay que matar a esas serpientes. Vale. Vale. Pues... Pero, te digo a distancia. ¿Desde cuáles rocas? Estas. Desde donde estamos. Vale. Esto es asumible. La cosa es que aparezcan. Y arriba no había nada interesante. Sí. Oricalco. Voy un momento por el oricalco, vale. ¿Qué le dice un Wargo a otro? No lo sé. Dime Wargo. Ay, qué malo. Ya. Está mucho mejor el de los Char que me inventé yo. I know, I know. Aquí la gente es muy dada a morirse. No te molestes en levantarlo. No, no. Es que si me bajo ya no salgo de ahí. Ni las gracias me dio. Ah, que lo habías levantado tú antes. Sí. Pues nada. Justicia de Viena. ¿Con matar uno llega o es un drop? Es un drop. Aquí hay una. Dale. Ya no. Deja esos escarabichos. Ve a donde estoy yo, anda. En vez de dar vueltas hay que quedarse en un sitio fijo. Que respawno. Aquí hay una. Aquí hay una. Dale. Pues espera que me desmonto. Mierda. Marcha atrás que mal manejo. Me tira el chapapote. Muy bien. Eh, tiene barrita. Vamos a quitarse. Yohu. Ya está. ¿Ya? Sí. Perfecto. Y ahora nos vamos de paseo. Estabas mucho más elegante antes. Pero mucho de Dios. Ya. Ahora tienes una pinta de cierta profesión. que también es buena. Vale. No, ese no. Vale. No, ese no. Nooooo. Nooooo. O si. Este donde va. No te muevas. No me muevo. Este creo que va en la cueva. En la cueva no me vale. Correcto. Es la cueva. No vayas ahí. Vamos a hacer este. Es que he pensado. Y a Patuni. Porque no está él. Cuantos años hace que no vengo por aquí. Buah. Yo no. Yo para legendaria mucho tuve que farmearlo. Tengo que moverme con los alters. Y en este mapa me falta un punto de interés, por cierto. Y a mí. El de abajo de todo. ¿Estás? Yes. Están los túneles cerrados. Así que nada. Hay que ir por aquí. Bueno. Teniendo monturas manejadas. ¿Qué buscamos? Buscamos ir aquí. Arrrrr. Y este no lo tienes. ¿Eh? Ese punto. Ah, ah. Es el que pusiste antes. Vale. Ni caso. Vale, vale, vale. Pues... No recuerdo bien por donde se iba sin tener los túneles. Es fácil. Vienes por aquí. Coges el grifo. ¿Perdón? Coges el saltarín. Y en algún sitio de este. No me acuerdo cuando era. Por ahí por donde vas tú, creo. Hay que... Sí, por ahí. Por ahí por donde vas. Por ahí. Por aquí. Y por aquí. Por aquí. Por aquí. Yo también tengo que coger el saltarín. Hostias. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Vámonos! Mierda. Esto el otro día lo hizo la primera. Ah, claro. Lo hice por aquí. Aquí justo. Me caí a la mierda. Ahí. Y ahora. Mierda. Ay, porque poco. Sabes que estaba siguiendo a quien no era. Supongo. Porque pasaste de mí como de la mierda. Pero bueno. Llegué a tiempo. No pasa nada. Y esas texturas. Y ahora aquí. Aquí está el evento. Está claro que ese camino no estaba pensado para ser hecho así. No. Pero bueno. Y... ¿Qué hay que hacer? Esperar a que salga. Ah, vale. Pena que las monturas no tienen barra dance. Y el evento de que va? ¿De matar a un escarabajo? ¿De matar a un escarabajo? Pobres. ¿Por qué los matas? Porque algo tendré que hacer. Mira, abrieron unos túneles. Jeje. Pero viste que bien conjuntada voy. Eres consciente de que soy demasiado bajo. ¿Cómo? No me quedas. ¿Por qué, por qué? Me quedas a las... A las... A las... A las... A las... A las... Como digo yo, quedo a la altura interesante. ay por dios pues pico mira que alumbro el camino donde estás yo también tengo antorcha que te alumbro mira más gente esperando por lo mismo y más grifos asquerosos tú puedes hacer esto hacer como que no estoy técnicamente ay casi técnicamente puedo hacer algo parecido haciendo así no me he dejado igualmente podría hacerlo con un campo de sombras de los pozos que si no recuerdo mal alguno hace campo de sombra mira 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 frimflash no estoy oscuridad oscuridad si yo creo que son estos yo creo que si tiro uno de estos y uno de estos y hago así ah no se ve en área no es este no vaya chasco vaya troll soy viste que le empecé a pegar y todos vinieron se pensaba que había empezado perdón pégale ese pégale duro pégale duro estoy colocando los habilidades pégale duro pégale duro mira mi goleon es cara abajo es cara abajo es cara abajo no lo veo no lo veo no lo veo va a salir aquí ahí está dale que dura poco eh con los otros manos eh por qué no no lo veo tú ves mucho lila o solo soy yo el que ve lila mmmm en plan explosiones y cosas así si mmmm no no veo demasiado lo que más estaba viendo eran los efectos del holosmith este yo para que tiro a este da igual si entra ya si queda el segundo el quinto el sexto y el séptimo este vale que hora es menos diez vale te voy a llevar al que estuve un rato bastante rato formiando por su culpa por su culpa vamos otra vez ahí ay tenía que haber usado el pergamino lo compraste ya hombre según según entré lo compré primera cosa que hice en el mapa vale vale pues nada si quieres coges el escarabajo el grifo la montura que quieras vienes por aquí mira vamos a coger eso de ahí el alijo de suministro ya que estamos aquí yujuu fragmentos empírios los necesito que ya me quede sin ellos tenía mil y pico y ya no tengo putos ladrillos o putas estrellas empírias como quieras llamarlas sabes que tengo de ambas cosas acumuladas en el banco ya y yo y yo pero ya las gasté bueno pero son vinculadas a cuenta la adquisición ay no por qué por qué bueno da igual me pica la curiosidad no no la doy ah espera va nada a ver si da a ver si da tiempo después a que te lleve a sacar un logro oculto ok bueno el chacal lo tienes no? ajá vale ah el portal ese por ahí ya fui una vez cogiste el punto de dominio si que había abajo del agua si uva uva ay es pati corto socorrito das entrada es pati corto el perrito no diga espera ahora vale tú dirás que se me mojan las arenas vale vienes por aquí hay el primo el otro primo los primos y el otro primo en momentos como este me dan ganas de tener el arpón ascendido vale vale mira ves ahí que pone sierpe de la cueva si pues hasta que te la de vale suena easy suena a farmeo aquí y yo odio el combate subacuático por eso yo no ya lo tengo bueno me cago en la leche que dices no puedes competir con mi lucky tío estuve yo aquí más de media hora esquivamos los primos y claro se acojonó dale pa' ahí ay cuenta como que estoy en combate ahora uno de uno en serio son las cosas del directo vale y ahora ya quedan tres llevo el logro secreto vale el resto me los busco yo vamos a junto a los piratas creo que no los he visto así que es probable que me hagan cosas de la historia que si vamos que vamos que ah me tiraron pesadillas vale vale ves ese cangrejo arisco allí arriba aquí si vale pues dale a la F a la Ode si vale para poder lanzarse a los enemigos de una patada ok si calculamos un poco bien no ya va el va el va el solo ah no se está yendo de hecho bueno en mi caso le di la patada y fue hacia el miembro de la inquisa pero se va se va tienes más aquí eh tienes otro justo ahí aquí ah coño tengo que pasar algo casi eh puto bicho bueno me dieron cosa por patear cangrejos te dieron el logro de esta colección no pero de patear con escarabajos si no 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 es de esta colección pues eso el de patear escarabajos si lo tengo pues ya está vamos era solo eso vale vale y después que te queda te queda la araña me queda comprar escena de la luna periquete araña tóxica en colinas y experimentos de la plaga en fortaleza de la luna vale vale tienes que hacer el meta comprar lo otro y después fuera de este mapa que es donde vamos ahora vamos a ah ah para todas las centellas no es el de arriba no es el cual es si es no me acuerdo colinas keshex es al lado de arco del león creo que al oeste arco del león colinas keshex aquí está vale si ya ya y esto es aquí tienes que ir ahí bueno si esta creo que la mate también en su día ya me suena ya me suena ah eh eh me salía lo que pasa que no es por aquí acaso porque me salía ahí de junta que pasa ah será que era mas ansio pero yo recuerdo que era una cobard pero no ahí no puede ser y por ahí creo que tampoco a ver ahora si que lo siguiente lo siguiente era en la isla ya estoy ya estoy recuerdo haber matado a esa araña pero no recuerdo exactamente donde era yo juraría que era muy pegado ahí pero no la araña en el punto justo justo ahí si si aquí hay que esperar aquí va sale aquí sale aquí mientras está el evento de ahí todas las veces que vine a hacerla me cuadro que estaba aquí el evento podéis coger el grifo si queréis para venir aquí y aún estoy pagando la entrada lo tienes con un color como requemado yo creo que lo usas demasiado es el grifo ¿verdad? es una skin que me tocó gratuitamente en serio? si que morrazo tienes a caballo regalado no le mires el diente yo también muero mira mira quiero bromas si si pero mira sabes hacer esto? tú 実 carmen al agua jajaja no sabes pilotar sabes a ver ahora mirad 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 mira mirad mirad si uy no ha cogido demasiada altura Hombre, no estabas muy alto con el pata. Mierda, mierda, agua. Tocado y untido. Beta rica de plata. Así que... esperando por la araña. Primero asustaba... Segundo... Ah bueno, técnicamente tengo un grif. Solo que es un poco pequeñito. Espero que en el váter lo tengas. Y la cocina y esas cosas. Vale, vamos por guardarropa. Quiero cambiar las pintas de la antorcha. Para las originales. Coño, y tiene fuego aún sentado. Yo pensaba que se apagaba. Ahí está, apagado. Ah, pues buh. Vale. Baila, baila. Que sepas que lo de los antifaces está muy listo. ¿Hm? Lo de los antifaces está muy listo. Mucho mejor llevar mis chapitas. Por a coñes. Es la parte de la cabeza que más me mola. ¿Los antifaces? No, no. Mis chapitas. Estoy viendo a ver que antorcha llevo. Clonate, nena. Pero tú... Un respeto, eh. Esta me interesa y aplaudí. ¿Te puedes creer que todavía no me saqué a Aurin? A la miniatura. Con lo monosa que es. Es cara. ¿Cara? No era por logro. Pero hay que hacer unas recetas. En un mundo viviente 3. En escarcha amarga. Pégale a ese, golem. Golem. Ahí. Pégale. Así me gusta. Asgard. Asgard. Toma. Defendo. Y ahora carga. Que aburres, eh. Y ahora a la Nazi ese. No estoy. Que es mala gente. Pégale a la Nazi. Ahí, ahí. Pégale. Pégale. Lasca. ¡Ah! ¡Ja, ja! Defendieron ahí. Bien, eh. ¿Ves? Mira que maravilla el golem. Está más lejos que mi distancia de sombra. Que tampoco es mucho. Esto... Tenía mil 200. Estoy pensando. El planedor te lo sacaste porque te lo daban en la historia. Que si no... Hostias. ¿Qué dices? Y me saqué todos los logros, tío. Da gracias a... ¡Ah! Da gracias a Dios de que tienes el... ¡Ah! De que tienes el planeador. Mira, mira. Ahora me ves. ¿Quieres ver como me hago invisible? Voy a ver. Mira, mira. Ahora me ves. Ahora no me ves. Mira, 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 mira. ¡Quieres! ¡Ah! ¡No! Tú no puedes hacer esto, ¿eh? ¡Me suicido! No. Pero digamos que tú tampoco puedes hacer esto. Joder, ya estamos. Aprovecha la cuesta, a ver si te vas a tomar por culo un poco. Mira, mira, ¿quieres ver cómo me voy a tomar por culo? Venga. Pero yo me refería a cuesta arriba, loco. ¡Hostia! ¿A dónde te vas? ¿Andabas por...? ¿Anduviste por encima del agua o fue sensación bien? Anduve por encima del agua, sí, sí. ¿Y eso qué es? ¿Por la velocidad? Ahí voy, claro. Ah, ahí no te llegaba. Mira, ya empezó el evento. Después va a salir aquí. Vale. Vale, pégale, hombre. Te mando para algo. Uy, qué carallo. Zúrrale. Lo que pasa es que el escarabajo cuesta arriba, va mal, eh. Ahí. Vaya, vaya. Tienes límites de distancia. ¿Y eso cuántas horas? Ahora me pica la curiosidad. Sigue siendo un poco más que lo sirve. ¿Tienes ya lo de derrapar con el escarabajo? Sí, claro, tengo todo. No es que tengo el máximo nivel de dominio. Vale, vale, vale. ¿Y en el agua sigues acelerando o vas perdiendo velocidad? No, en el agua directamente. Antes fui por arriba y ahora cuando lo intenté hacer otra vez, se me desmontó. Ah, se te desmontó. Vale, vale. Quédate ahí, quédate ahí, quédate en el otro lado. ¿Por qué dura poco? Sí. Bueno. No huyas. Quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Y solo meilencios… abande a voz. Y solo meilencio… Aunque mismo hay jacas… Y solo meilencio… …que мы otros tres estaban PC. Yo otros jugadores le pago a álbum mes, Sonido. No. ¿ conclusion pasa beverages, No, no, no. No, no, no. Fortaleza de la Luna, ¿dónde es? En... Curna. Sí. Mira la que maja. Una arañita pegándome. Uy, y en banana. Reina araña tóxica. Pero no veo dónde está. No, no, ahí, ahí. Tiene que salir, ahí. Pues apareció temporalmente y desapareció. Mal asunto, ¿eh? Mira a ver si sale... Bueno, es que está... El punto de teleport del norte está conquistado, ¿o cómo? El de zanja. Au, mierda. Está en disputa. Eso, en disputa. Me dio un baído. Tendría que salir aquí la otra. No, ya no está en disputa el de arriba. Tendría que haber salido aquí. Yo te digo, apareció y desapareció el evento en 0, y juraría que es lo mismo que pasó según llegan más. Suena a bug. Bueno, ya me tengo que ir ahora. Luego vengo. Vale, pues... Solo te quedan esos tres. Pues voy a dejar este para el final y voy a cerrar esto. Vale. Venga, chao. Chao. Vale, veamos. Esto era... Beetlep. Busquemos guía. No. Falta el segundo. Vale, metevento de curva, vamos allá, uff, que mítica, música de Grimason, una recente por aquí, vale, aprovechamos para limpiar esto, eh, estos son así, eh, 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 y acurna con el pergamino.